Peña, usted sabe que normalmente las tendencias, la moda, sale porque hay cosas que suceden en lugares específicos y entonces a partir de ahí se empiezan a ver como esas tendencias, digamos en pasarelas de Milán, de París, y ya luego el mundo empieza como a adoptar esas tendencias, esa moda, ¿no? Sí, señor, a asumirlas. Sí, exacto, a asumirlas. Pues justamente en un desfile en París, según dice la revista Squire, aparecieron un grupo de modelos masculinos con el pelo, o con un peinado mejor, muy aerodinámico, emulando un poco a los famosos trolls, ¿se acuerda a los trolls? Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora dicen que la tendencia en peinados, la moda masculina, va a apuntar a algo que se llama el troll doll hair, que esa va a ser la moda inspirada en los trolls, que es como el pelo de una forma aerodinámica hacia arriba y tratando de darle como un volumen ahí todo raro que eso, pues digo porque es un hombre que adopta todo esto. Sí, claro, ya estoy buscando aquí en Google, hermano, para hacérmelo. Pero me recuerda un poco a esa época de los vloggers, como los vloggers se peinaban un poco, ¿no? Hace unos 18 años, más o menos. Muy yatra, el peinado es muy yatra. Es muy yatra, sí. Pero es un yatra súper advanced, o sea, es mucho más aerodinámico, un pelo más largo hacia arriba, y dicen que será la tendencia en peinado de hombre en lo que se viene, o en estos próximos meses de 2019. Ah, o sea, se va a acabar el maluma. Sí. El bollito ahí arriba, que está ahí, como pelito largo y con un bollito ahí arriba. Sí, no, no. Se va a acabar. Como la caquita de WhatsApp. Eso. Próximamente Neymar estrenando este corte. No, no, no. ¿Bien entonces este? Bien, Neymar para acá, ya todos, pues todos. Claro. Esperen ver futbolistas, esperen ver músicos, esperen ver mucha gente utilizando y adaptando este peinado. De esos peinados que usted ha hecho, Santiago, porque usted fue emo a los 30 años. Sí. ¿Y lo ha dicho acá en radio? No, pero no eran 30, no, tampoco. Estaba mejor. Bueno, veintiores. Pero si era un emo viejo, pues. Bueno, un emo viejo. ¿Cuál peinado le costó más adaptar a su personalidad? No, pues yo siempre he querido y no he podido hacerme, pues dejarme el pelo largo, largo. ¿Cómo Maluma o cómo? Porque toma mucho volumen. Mi pelo se pone muy gordo, entonces me veo muy bandera. Entonces, digamos, yo sí tuve como una cola de caballo y tuve el pelo larguito, como hasta los hombros, más o menos. Pero yo he querido tener el pelo metalero, así largo. Pero es que es muy difícil. Claro, o sea, mi pelo crece como de para arriba, como que se engorda. Ah, pero entonces este nuevo look, inspirado en los trolls, ¿me queda perfecto? Este me sale, este me sirve. A mí también este nuevo me favorece. Porque yo tengo... Por el remolino que tiene enfrente. Claro, remolino rebelde. Entonces me queda perfecto este peinado inspirado en troll. Sí, no, usted... Me va perfecto. Ese es el preciso para este... Sí, me toca... Dice Camilo Ramírez que es inspirado en Jimmy Neutrón. Aunque él ve que el nuevo look que se va a poner de moda es el nuevo tipo Jimmy Neutrón. ¿Le toca a Tato Ramírez bajarse de rastas y eso? Porque ya no está de moda. Ah, no, pero él se pone a la moda siempre. Él se hace esto. Ah, pero le toca urgente porque rastas y eso no dice en ningún lado que es usted de moda. Qué pesar es para Champions que apenas está llegando el rastas. Está llegando a la moda. Llegó tarde. Rasta en 2019 ya está poco perdido. Claro. Imagínense, llegó muy tarde. Pero ustedes han visto que hasta hace un tiempo el Ñero y la Nea era tuso. Era tuso del todo y ahora regresaron las colas. Las colas, colas, pelo largo y gorra para la Nea, para el Ñero. La mule, la mule. Sí, como otra vez el Ñero ochentero, con colas. Uy, las colas no se tocan a ser más. Y las colas, si hay algo que decir, las colas dan más miedo que el... Claro. Ahora, otra cosa. Las colas dan más miedo. Las colas dan más miedo que el SMAF. Imagínate dónde se alquilaron el SMAF de colas. Y además, las colas activan el protocolo de muchos bares de nos reservamos el derecho de admisión y permanencia. Protocolas. Y nada más miedoso. Nada más miedoso. O sea, hay manes neas, muy neas, mieros. O sea, ya en el borde del sicariato. Pero son más miedosos cuando tienen como ojo bonito. Cuando tienen como ojo azul y pestaña bonita. Uy, eso es más miedoso. Yo no sé por qué. Yo no sé si es porque es como el contraste de un man así, como ya no, de cicatrices y chacualas. Por el sarco de la vendedora. Eso, eso. Y con ojo bonito. Uy, eso es a más miedos. Y lo pone un poquito más miedoso, un poquito más miedoso, si tiene un dije, por ejemplo, del divino niño. Ah, claro. Y lo debe tener. El sarco de la vendedora de rosas tiene ojo verde. Claro. Ojo verde. Ojo verde. Bueno, pero por ahí es. Por ahí se mueven. Entre azul y verde, pues. Claro. Eso como cuando este programa lo hacían puros ojo y verdes. En Medellín los llamamos arcos. ¿Aquí cómo le llaman al ojo y verde? No. Ojo y verde. ¿Europeos? Europeos. DJs. Entonces se creían, pues, ahí. Se creían más, pues. Ya todas arribistas. No, no. Es que nos creyéramos más, pero hay que decir que ustedes sí se veían. Desentonamos. Porque eran tres arcos y yo. Y no era solo eso. Las facciones de la cara también. Terrible. Sabiendo que eran tres neas ahí, sarcos. Tres neas ahí. Esos que ustedes dicen. Esos que dan miedo. Porque los... No, por eso me llamaron a mí, ¿cierto? Para hacerle contrapeso al ojo claro de Pacho. Sí, de siquiera salimos de ese... ¿De qué color tiene usted los ojos, Peña? No sé. Ah, no sé. ¿Como café es? ¿Café oscuro? Yo creo que sí. ¿Santiago, de qué color tengo los ojos? Él los tiene... ¿Eso es decir? Sí, sí, color mía. ¿Los tiene encharcados en sangre? Los tengo... Uy, los domingos en la mañana me pasas, sí. Los tengo encharcados en sangre. El gallo. Los tengo encharcados en sangre. Los tengo encharcados en sangre. Los tengo encharcados en sangre. Los tengo encharcados en sangre.